La pregunta es, no olvidarnos del interrogante. Estar más dispuesto a descubrir que a recibir. Sí, exacto. Eso supone todo un acto de humildad. Sí, pero también de libertad. ¿En qué sentido decir libertad? Libertad para poder rehacer o borrar, digamos, lo de nuestra vida. Tratar de poder hacer... Desaprender. Desaprender eso. Reafirmar sus cosas, algo así. Pero un hombre viejo ya no tiene tiempo para tantas cosas. No, Jorge. El tiempo es algo abstracto, es una definición intelectual. Claro, inaccesible, ¿no? Sí. Lo que tenemos que hacer es, como decíamos antes... Es el día. No tirar ese día. Vivir el día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. A lo mejor... Algo saldrá. Algo saldrá. Capaz que si lo repasamos lo podemos hacer. Sí, como no, Jorge. Me acuerdo todo. Sí, yo tuviera que rescatar una cosa. Porque se pueden pasar 23 años y provocar cambios, pero el crecimiento no puede ocurrir. En cambio, yo creo que Papel Nono creció con el aporte y el crecimiento personal de sus integrantes, ¿no? Sí, eso pienso que se lo tenemos que agradecerte porque... Sí. Interactivo. Estoy de acuerdo. Yo vine por mi voluntad, ¿no? Pero aprendí muchas cosas. Bueno, pero vos acabas de decir algo importante. Vendiste por tu voluntad. O sea, vos le pusiste intención a la posibilidad de crecer. Porque habrás visto en aquel entonces, cuando lo viste a Papel Nono, después de 13 años de desarrollo, habrás dicho, bueno, esta cosa me interesa. Pero yo lo que puedo ver es que vos, lo que estás haciendo ahora, después de 10 años, es realmente un rol casi actoral que ayuda mucho a tus compañeros. O sea, es como decía Horacio, uno tiene que entrar al escenario dispuesto a jugar, olvidarse de uno. Pero vos qué te pasó en esos 10 años, digamos, como cosa personal, más allá de tu vida propia, ¿no? O sea, me parece mentira que hayan pasado 10 años. Sí. Porque me he sentido tan bien, este, y como yo digo, para mí es otra familia. Lo más lindo que para mí me pasó en estos 10 años, cuando los pude reunir, mis dos familias. Ah, tu cumpleaños, me acuerdo. O sea, mis dos familias, reuní los Papel Nono y mi familia, para mí eso fue lo más lindo. Tuvo buena la fiestita esa. Tuvo buenísimo. Por eso digo, en sí, espiritualmente me ha hecho mucho bien porque me da ganas de seguir viviendo, de seguir aprendiendo. Pienso que lo que tiene que ver en la gente no es lo que nosotros actuamos, sino el sentido, el porqué de la fundación. Sí, pensar en esos objetivos que nos planteamos que es casi como una cosa a aspirar, ¿no? Es decir, que podamos contribuir a que los viejos, a través de animarse a jugar, puedan ver una alternativa de no sentirse tan solos. De estar incluidos en un programa donde promueve la amistad, ¿no? Sí, y ojalá tengamos unos cuantos años más. Sí. Sí, uno no sabe, mañana en una edad no estamos, pero... Pero viste, lo que tenemos es como decimos en la canción. Sí, sí. Eso que pasa entre que nos despertamos... Eso, lo que no debemos de hacer es tirar de ese día, no en la vejez. No en la vejez, ¿te acordás? A ver si te acordás de esto. Pero, ¿cómo definiría usted la vejez? ¿Qué? La vejez es lo que hacen los viejos, y un viejo es una persona que tiene todas las edades. Pero, si una persona ya tiene todas las edades, Gobaldo, ¿eso quiere decir que ya no tiene futuro, que no tiene mañana, eso? No, Jorge, no es tan así. Sí. La vida nos da una posibilidad de seguir haciendo lo que queremos, al revés, haciendo lo que podemos sin olvidar lo que queremos. ¿Te acordás, no? Sí. 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 Sí.